Bueno, nos encontramos con María Elena Echeno, diputada de la Nación, representando por supuesto a la provincia de Corrientes. Bueno, hoy justamente festejando el Día de la Mujer. Muy buenas noches y antes que nada saludarla por el Día de la Mujer. Bueno, muchas gracias. Y sí, el 8 de marzo es un día en el que solemos juntarnos y a reflexionar. Es un día en el que nosotros decimos un día para restituir derechos, un día para trabajar especialmente sobre la temática que preocupa todavía hoy a las mujeres. Las mujeres han avanzado mucho en estos últimos 20 años. Pero todavía hay tarea pendiente. Todavía las mujeres están siendo secuestradas y esclavizadas y tenemos mujeres desaparecidas convertidas en esclavas sexuales. La trata de personas, la trata de mujeres en la Argentina es un problema real, concreto, y tenemos que, como sociedad, poner todo nuestro empeño en que esto no ocurra. Para eso, fundamentalmente, tenemos que desbaratar las bandas que se dedican a esto y tenemos que trabajar como sociedad para que no haya usuarios de la prostitución. Mientras haya demanda de prostitución, va a haber bandas que se dediquen a secuestrar mujeres. Y también como sociedad tenemos que poner un esfuerzo muy grande para que la violencia contra la mujer deje de ser algo naturalizado, algo cotidiano y algo oculto, callado, que se mantiene en el seno de los hogares. La violencia contra la mujer tiene que ser denunciada, tiene que ser de alguna manera trabajada en todo el ámbito de la familia, en el ámbito educativo, desde los niños más pequeños, para que todo el mundo comprenda que vivir en una situación de derecho y vivir en una situación de igualdad nos va a hacer más felices a todos. Estos temas no son temas exclusivamente de mujeres, son temas de toda la sociedad y que de alguna manera perjudican especialmente a las mujeres. ¿Cómo lo vive usted este día? Porque muchos lo hacen más comercial y es como que hay un desvaciamiento, diríamos así, de lo que es realmente el sentido de la mujer. Bueno, yo lo vivo profundamente. Como decía hace un rato, yo me resisto a ese concepto de las mujeres como flores, las mujeres, el jardín. Yo no soy una petuña, suelo decir. Yo soy una mujer, un sujeto de derecho y creo que así debe ser vivido. Insto a las demás mujeres a que se planteen esa situación y a que trabajen sobre temas realmente profundos en un día como este. El 8 de marzo, el 25 de noviembre, días en donde trabajamos específicamente la situación de las mujeres en el mundo, no lo convertamos, no lo convertamos en algo comercial. Yo no quiero bombones, quiero que todos los hombres respeten a las mujeres. Si no puedes oír, ver o caminar Hay obstáculos que pueden fastidiar Coches mal aparcados, sonidos accidentes Pueden ocasionar más que un accidente Si te cuesta estudiar y a veces aprender Con un poco de ayuda lo podrás hacer Si en un momento necesitas apoyo Pide sin corte No es ningún rollo Sean cuales sean nuestras diferencias Facilitemos la convivencia Facilitemos la convivencia Sean cuales sean nuestras diferencias Sean cuales sean nuestras diferencias Facilitemos la convivencia Nos encontramos con el Vice Intendente Doctor Eduardo Ayala Ortiz Que en este caso nos va a comentar El contrato de concesión que se firmó hace un par de semanas Con una empresa de transporte Para nuevamente tener colectivos en nuestra ciudad Bueno, sí, realmente así Bueno, se hizo todo el proceso licitatorio Como marcaban las normas legales del municipio Partimos desde la ordenanza del Consejo Deliberante Donde nos ordenaba el Departamento Ejecutivo Hacer todo el proceso licitatorio Para la empresa de colectivo Se presentó la licitación a una sola empresa Una cooperativa conformada por Cacereños Bueno, se la adjudicó a ellos Y hace aproximadamente 10 días atrás Se firmó ya el contrato de concesión De la adjudicación del servicio público De transporte por colectivo Ellos presentaron una oferta Donde constaba de 6 unidades Con una antigüedad máxima de hasta 15 años Es lo permitido Y tienen desde el momento que suscribieron El contrato de adjudicación de la concesión Tienen 90 días para comenzar el funcionamiento De los ómnibus en nuestra ciudad ¿De cuánto sería más o menos el estimativo del boleto? El boleto en realidad es una facultad Que tiene la fijación de la tarifa El Consejo Deliberante de nuestra ciudad Es decir, con la empresa estábamos hablando Aproximadamente de 2 pesos con 75 el recorrido El recorrido implica todo lo que es elegido urbano Y también estaba contemplado Puerto Seibo Por el mismo monto Este colectivo también va a tener un servicio diferencial A parada la bucle Lógicamente que esto por los costos va a costar un poquito más Pero en realidad la fijación la tiene a cargo el Consejo Deliberante Así que en estos días seguramente va a estar fijando La tarifa definitiva El cuerpo deliberativo de nuestra ciudad ¿En cuánto tiempo la empresa va a poder estar brindando ya el servicio? Y lo estipulado por la norma Es el plazo máximo que tienen ellos Es hasta 90 días Ellos nos dijeron que aproximadamente en 30 días 35 días ya iban a estar con las unidades de nuestra ciudad Haciendo la marcación de las distintas paradas Que va a haber cada dos cuadras aproximadamente Y por los recorridos que va a tener por las calles Que va a pasar el colectivo Hace pocos minutos nada más Se hizo la apertura de sobras de licitación de pavimento Exactamente Se hizo la licitación privada número 2 De la Municipalidad de Montecaseros En donde se licitó la construcción de 8.320 metros de pavimento Es decir, de hormigón En lo que resta Es casi lo que resta Son aproximadamente 15 cuadras En el barrio Malvinas Así que se presentaron dos empresas Una es una empresa de Montecasero Que es Vialcor Que tuvo un ofrecimiento de 2.900.000 pesos Como costo total y definitivo Para la construcción de estas cuadras Que te hacía mención recién Y otra es una empresa Que se llama GEC Sociedad Anónima Que presentó una oferta Aproximadamente de 3.200.000 pesos Así que bueno Esas dos ofertas Van a quedar A la evaluación del Departamento Ejecutivo Previo paso por las distintas áreas Como tiene que ser Por la Secretaría de Finanzas Y Asesoría Jurídica Para ver si reúnen Todos los requisitos exigidos En el pliego De condiciones Que se sujetaban las partes Y bueno En estos próximos días Se determinarán Cual de las dos empresas Va a resultar adjudicatarias Para la confección Del hormigón Del pavimento de hormigón En el barrio Malvinas Argentina La Secretaría de Obras Y Servicios Públicos Informa que empleados municipales Se encuentran trabajando En la pavimentación De calle Juan Pujol Entre Pellegrini E Italia Es por este motivo Que se recomienda A los ciudadanos Circular con precaución Colabore Estamos trabajando Para dejar linda nuestra ciudad Con obras Con cretas Montecaseros Late 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 Bueno Nos encontramos Con el coordinador Del carnaval El señor Gabino Cacho Galarraga Que en este caso Nos va a contar Y ampliar más que nada Lo que es el bingo Carnavales 2013 Buenos días Cacho Y bueno Contanos Bueno Buenos días Si el tema del bingo Que se decidió En el departamento ejecutivo De la municipalidad Entre las comparsas Entre todas las comparsas Y las agrupaciones De aquí De Montecasero Se ha hecho un bingo Al valor de 500 pesos De 10 cuotas De 50 pesos En los cuales Se sortea El 29 de diciembre Se sortean 4 autos Y valores En efectivo Y también Una casa Moblada En un lugar Céntrico De nuestro pueblo Con esta Que se encaró Con esta posibilidad El mayor porcentaje Va distribuido Hacia las comparsas Y hacia las agrupaciones Es un buen Emprendimiento Considerando Que Para el año Que viene Para el carnaval 2013 El municipio Va a contar Con esto Que está trabajando El municipio Más el pueblo Más las comparsas De agrupaciones Un dinero suficiente Para encarar Lo que va a ser El carnaval Es decir Creemos Que si vamos Se hizo 7 mil bonos Se va ubicando Ya más de 5 mil 700 bonos Se está distribuido Y está faltando Un poco más Creemos que está faltando Un poquito más De llegar Hacia los vecinos Para que Entre todos Podamos tener Un carnaval Mucho mejor De lo que tuvimos Este año ¿Dónde se lo puede Adquirir a este bono? Bueno Podemos adquirir En cualquier integrante De las comparsas Llamar a cualquiera De los presidentes De comparsas Llamar al municipio Llamar al celular Al 03775 Que es la característica De Monte Casero 1541 9344 Ahí nos dicen En qué domicilio Nosotros nos acercamos Y podemos Tenemos vendedores Y tenemos Quien le puede ir a cobrar Para nosotros Poder llegar Al domicilio De la persona Y tratar De esa forma Colaborar Con los carnavales Que van a ser Creo que algo muy lindo Para el año que viene Personas que no están En este caso En Monte Casero ¿Lo pueden adquirir igual? Sí, pueden adquirir Si se pueden comunicar Con el teléfono Vemos la forma Como podemos hacer El llamarlo Una cosa También Una modalidad Que tenemos Que si se paga Los 500 pesos Antes del mes de mayo Hay un dos sorteos más Que se hace Con el bingo Por 10.000 y 20.000 pesos más Así que otra posibilidad Más que tienen Las personas De otras localidades Pueden llamarnos Al teléfono que lo dije Para nosotros Comunicarnos con ellos Y ver las posibilidades Cómo hacemos La forma de pago Y cómo le enviamos El bingo Y bueno Dialogamos Y vemos el acuerdo Que podemos llegar a hacerlo ¿Fecha y lugar Del sorteo de este bingo? El sorteo El 29 de diciembre Del 2012 El lugar Aparentemente A lo que tenemos Hasta ahora Sería lo más propicio Sería en el corsódromo Que tendríamos Ya todo Ya incluido Ya iniciando la fiesta Lo que va a ser el carnaval A su vez Podemos implementarlo Ahí con el encuentro De escuela samba Vamos a ver La idea es hacerlo En el corsódromo Considerando ya Que a fines de diciembre De este año Ya vamos a tener Ya casi implementado Todo lo que va a ser El carnaval 2013 Que seguro Que comenzaría La segunda semana De enero Que sería más o menos El 15 de enero Estaríamos dando comienzo Los carnavales Aquí en Montecasero En el 2013 La Secretaría de Obras Y Servicios Públicos Informa que Empleados municipales Se encuentran trabajando En la pavimentación De calle Juan Pujol Entre Pellegrini E Italia Es por este motivo Que se recomienda A los ciudadanos Circular con precauciones Colabore Estamos trabajando Para dejar linda Nuestra ciudad Con obras Concretas Montecaseros Late 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 Bueno Nos encontramos Con el director De deportes Fernando Taborda Que nos cuenta Como ya se presenta El año 2012 A partir de este marzo Fernando Sabemos que ya está Próximo La primer caminata Familiar De este año Si Como decías La primer caminata Familiar Del 2012 Vamos a continuar Este ciclo De caminatas Que incorporamos A nuestro calendario Allá por el 2010 Cuando comenzamos Una actividad nueva Que surgió Y que la gente La incorporó muy bien El año pasado No pudimos realizarla Con la mejor Programación Porque se nos complicaba Muchas veces Porque teníamos otros eventos Es por eso Que también ahora Un grupo de gente Seguramente se va a encargar De organizar De programar De poner las fechas Durante todo el año Así que nosotros Podamos tener Como actividad Lo ideal Es que una vez por mes Tengamos las caminatas Familiares Eso es lo que estamos Programando Y bueno Hay un gimnasio Que vemos En la ciudad De Montecasero Que nos va a organizar Eso Y estamos muy contentos Que esto siga Creciendo Es una actividad Deportiva Que se incorpora A toda la familia No hay edad Para esto Así que La última caminata Que hicimos en el 2011 Que allá fue por el septiembre Alrededor de 250 personas Participaron Así que esperamos Que este 25 De marzo A partir de las 17 horas Vamos a salir Del Corsoro Municipal Es un recorrido De aproximadamente De 5 kilómetros Y bueno Hacemos un parate Siempre en la costanera Y volvemos al Corsoro Vuelve también Como deporte En esta agenda De este año 2012 El boxeo Al ex mercado municipal Si Segunda velada Boxística del año En este caso La primera En el ex mercado municipal Que se fue acondicionado En el 2011 Para esta actividad También Es una actividad Que creció mucho Que en la región Hoy Montecasero Es referente En esta actividad Estamos viendo La posibilidad De que haya Una pelea profesional También Y si no Va a haber peleas Amateur Con chicos De valores locales Que van creciendo Que van surgiendo Nuevos Con los mejores Boxeadores de la región Porque está demostrado Que vienen De diferentes lugares De Entre Ríos De Corrientes Capital Hasta de Chaco Llegaron a venir Así que Eso ya está agendado Sería el 30 Viernes 30 De marzo A partir de las 21 A 30 En el ex mercado municipal El año Está la tercera edición Que hacemos De la maratón Caídos Malvinas O aniversario de Malvinas 30 años En este caso Y bueno Estamos muy contentos La última La última que hicimos En octubre Los atletas Ya confirmaban La participación En abril Lo que nos dice Que puede ser Una maratón Muy importante Esta Acá en Montecaseros Ya empezamos A invitar a la gente Acá también De Montecaseros Que atletas Que se animen Que es una actividad Que lo bueno Está en esto En participar Que son 10 kilómetros Pero lo importante En esto es Llegar Siempre lo decimos Y bueno Ya está abierta La inscripción Estamos en la Casa de la Cultura Ahí donde funciona La dirección de deporte A partir de las 8 Hasta las 13 horas Estamos anotando O alguna inquietud Que tienen Para los atletas Bueno Estamos abiertos A escucharla ¿Para qué fecha Está atribulada La maratón? La maratón Está para el 7 de abril Seríamos aproximadamente A las 16.30 horas Sería la alargada El tramo No está confirmado Lo que queremos hacer Quizás por el recorrido Como hicimos en abril pasado Fue un recorrido Más por los barrios Vamos a ver Porque también eso implica Más logística Más gente que participe Más gente que colabore Porque al ingresar A los barrios Necesitamos más Banderilleros Cronometristas Fiscales Así que vamos a estudiar eso Lo bueno es que queremos Que la gente también De acá en Montecasero Vea lo que es Una competencia de esta Que vienen Los mejores atletas De la región Así que vamos a ver Cómo sale Trabajando para usted Gobierno de la ciudad Montecaseros Late 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 Gracias por ver el video.